Buenos días, estamos en un restaurante muy bueno, ya acabamos de desayunar, vamos a comprar los boletos para el Red Bus y andar de felicitados de Nueva York hoy, Valentina todavía tiene escuela, entonces no estarán con nosotros y mañana creo que es el último día de la escuela, no, porque es jueves, estamos en el Fire State y luego pasamos por el Flat ¿Cinatown o Flat Iron Building? Soho Soho y luego de que más Enfrente, estamos enfrente del Flat Iron Building ¿Tú te quieres subir? Tengo opción Pues no, si no te quieres subir no te subes Digo que le damos a ver cuánto tiene eso de nuevo Nos bajamos el pucecito y ya estamos Enfrente del World ¿Ah? Lo construyeron en memoria de 9-11 Sí Estamos en el memorial del 9-11 Vamos a subirnos al World Trade Center Mira Aquí están los nombres de las personas Y ahí está el World Trade Center Ya tenemos los boletos para el World, para subir al Sightseeing del World Trade Center ¿Dónde estamos? Estamos en... Estamos bebiendo de nuevo Ah, ya me maré Ah, se está consumiendo Nueva York Muy bacana, ¿no? Sí Sí Está bien Ahí se puede dañar ¿Por qué te pides de dañar? ¿Por qué te pides de dañar? ¿Por qué? 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 El One World Observatory 102 Es super cool Estamos en la libertad y estamos muy altos Estamos en el piso 102 ¿En qué piso estamos? 102 A la libertad y el eldo De ailes, ¿no? Sí De la cancha de azúcar ahí ¿Qué? De las canchas de h-ball ahí Está molada Ay, Dios aquí arriba, ahí está el Brooklyn Bridge, este está el Brooklyn Bridge, aquí van las memorials, ahí están los memorials de 9-11, esta cosa que se supone que es un pájaro ¿y en la tarde? un choyo en agua un choyo en agua un choyo en agua ahorita te compro una ¿qué estás haciendo? estamos esperando aquí a que se ponga esto ¿te da nervio? miranda que estamos grabando son las 4 y 17 dicen que a tarde es como a las 4 y media, entonces aquí vamos a estar cada vez se acerca más y seguimos, ya casi se mete el sol completamente ojalá, ojalá está bonito el altar de 0, baby vamos, i-WTV un reto un reto Gracias por visitar One World Observatory. 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 Gracias por visitar One World Observatory.